¡Hola, Cáncer! Hoy es sábado 10 de agosto de 2019 y oculto en los confines del Sistema Solar como su propia naturaleza misteriosa, el planeta Plutón se encuentra este sábado en una posición con el planeta Saturno y también con el planeta Marte. ¿Qué nos indica esta situación? Veamos. Significa que puedes esperar una respuesta a un asunto que te haya inquietado días atrás. Lo mejor está por venir en tu vida laboral. Vas a recibir regalos, noticias y avisos de todo tipo. La influencia lunar en tu vida es muy elevada y el romance se presenta bajo innumerables formas. ¿Sabías que ese amigo o amiga especial puede convertirse en algo más? La fortuna te tocará en el azar con un toque directo de Neptuno. Y esta noche estarás fascinado fascinada a mundo de los sueños, donde habrá indicios de lo que deberás hacer al levantarte. Sobre todo, anotarás tus sueños, que tendrán algún significado para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, sigue tus planes de salud. Dentro de poco tiempo comenzarás a cosechar sus frutos en tu cuerpo, con más energía y mejor disposición física para todo. Lo que importa es la perseverancia, la constancia para perseverar en tus propios planes. Para el trabajo, tus asuntos laborales están bien encaminados y los problemas que te preocupaban en el pasado ahora estarán recibiendo soluciones favorables para ti. Si esperas una respuesta a tus gestiones, hay noticias alentadoras en camino, las cuales parecen llegar después de estos próximos días. En cuanto al tema económico, a partir de este periodo astral verás movimientos económicos típicos de tu signo. Las horas de la mañana serán propicias para comunicar tus proyectos y trabajar con otros en la solución de cuestiones económicas que te darán prosperidad, sobre todo si aplicas las corazonadas que te llegarán en sueños y premoniciones, como te decía antes. Anótalos si te acuerdas. En cuanto al amor, guíate por tu sexto sentido y la experiencia en todo momento, ya que en esta época tendrás la oportunidad de fortalecer tu vida amorosa, pues debido a ciertos movimientos planetarios has estado algo preocupado o preocupada por situaciones emocionales dentro de tu realidad de vida que ahora se encamina hacia una nueva y mejor dirección. Y si estás soltero o soltera, la influencia lunar en este día te inspira y acentúa tu carisma y atractivo físico. Para el ámbito energético hoy tu energía es muy intensa, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de analizar e intuir la realidad al mismo tiempo. En negativo lo que tienes que evitar es no acudir a una importante reunión por no haberla anotado en tu agenda y por ende olvidarla. También evita la desconcentración y la dispersión. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día glorioso. Significa que puedes hacer absolutamente de todo teniendo tiempo además para estudiar. Es como si fueses capaz de aprovechar el día al máximo, lo cual también al final de tu jornada te reconforta y te hace sentir pues que ha merecido la pena. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes la sensación de estar mejorando, de estar avanzando hacia un lugar muy positivo. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo fluye mucho la calma, fluye mucho el saber hacer, el saber estar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes la sensación de que os comunicáis más que nunca, de que tenéis una conexión mucho más fuerte que antes. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana cáncer!